Tú, como jefa de familia, haces de todo. Eres protectora, amiga, confidente, trabajadora, proveedora, enfermera, psicóloga, mamá y también papá. Sabemos que tu mayor preocupación es faltar y dejar desprotegida a tu familia, ya que sabes que al faltarle a tus hijos, ellos pueden dejar la escuela, desarrollar conductas delictivas o incluso sufrir explotación infantil por verse en la necesidad de cubrir sus necesidades más básicas, como es la alimentación. Por esta gran preocupación, el Gobierno de la República implementa el programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia, que tiene por objetivo garantizar a tus hijos sus derechos desde que nacen hasta su educación superior a través de un esquema de pensión por orfandad materna, garantizando así la satisfacción de sus necesidades básicas y educación para asegurar su futuro y bienestar. Es así como te ofrecemos como beneficio principal tu tranquilidad y la de las jefas de familia, ya que en caso de faltar, te garantizamos el desarrollo humano de tus hijos, asegurando la educación profesional y su oportunidad de tener acceso a la vida que quieres para ellos. Porque todos los mexicanos merecen la misma oportunidad de salir adelante y de desarrollar el máximo de su potencial, el Gobierno de la República trabaja para ti. México. Gobierno de la República.